Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Frostboard y en este caso noticias sobre la próxima actualización, van a quitar los pasteles de cumpleaños estos pasteles que se usan mucho para pvp y para sobrevivir a un casi a un crítico bueno vamos a estar hablando de eso en este video, así que vamonos para el juego bien gente estamos acá dentro del juego, si 4 días es lo que le falta a la temporada para que termine ya estamos ahí en la recta final, este domingo arranca el mini evento, termina la temporada, arranca el mini evento y obviamente que después de ese mini evento va a estar saliendo la OBT con la próxima actualización pero en el día de ayer hubo noticias y hubo un movimiento en el disco, si recuerden Discord oficial que para poder acceder a ello tienen que ir a ajustes acá arriba de la ruedita y acá en el icono de Discord, si en el icono de Discord van y aparecen en el Discord oficial de Frostboard donde ayer hubo noticias y hubo información que es esto que está acá, si? esto ya lo hablamos, armas nuevas que se van a estar viniendo en la próxima temporada y en este caso una noticia sobre el pastel, si? que vamos a traducirlo esto que está acá, si? bueno primero la foto se puede ver en los personajes, si? fíjense que acá tenemos algunos por ahí, estos que están acá tomándose una hidromiel, una cervecita no sé qué será eso, si? fíjense un cartel ahí con una cerveza y un pedazo de carne gente con nivel 1, con ropa de nivel 1, si? gente con ropa de nivel morado, azul y hay un pastel de cumpleaños ahí, si? un pastel que, no sé, es raro el pastel, no? y la traducción de lo que dice es esto, dice las vacaciones ya pasaron, no sé qué vacaciones tengan en cuenta de que si obviamente ellos son de Rusia, hay que ver si están seguramente están en verano y puede ser que sea vacaciones de verano, si? o que estén en la época en la que así como pasa que los chicos terminan el colegio y salen de vacaciones de verano por ejemplo acá en Argentina, bueno puede ser que ellos estén algo por el estilo o que hayan tenido vacaciones o algo relacionado a eso pero dice, bueno ya pasaron las vacaciones, las vacaciones ya pasaron y tenemos que recordarles que a diferencia de los guerreros, si? o sea nosotros, el pastel festivo no es inmortal, si? o sea, está diciendo que los guerreros somos inmortales, si? que somos nosotros pero que el pastel festivo no es inmortal, si? que quiere decir con eso? de que se puede morir, obviamente dice, ya no es tan delicioso cuando está el rancio o sea, eso está claro, cuando vos comes algo rico, está bien, si? es rico pero cuando está rancio, cuando está podrido, cuando está feo obviamente ya no es lo mismo y ya no es tan delicioso, si? pero aún así puede satisfacer el hambre o sea, lo que está diciendo es que no es lo mismo, no es rico cuando está podrido, cuando está vencido pero así todo puede darte, te puede alimentar, si? dice, utilice sus suministros, la nueva actualización está a la vuelta de la esquina, si? la próxima actualización está a la vuelta de la esquina, eso es cierto y dice que utilicemos nuestro suministro entonces, vamos al juego y vamos a ver esto si? tengan en cuenta que tengo estos pasteles que no son personales porque estos son pasteles anteriores que en su momento habían dado en los pases en navidad del año pasado, etc, etc y no eran personales, después si los hicieron personales estos pasteles, obviamente en su momento apenas salieron mucha gente los compraba, los vendían porque son muy interesantes, si? para el que no sabe, es un pastel que te cura el hambre y la sed un 50 puntos, si? o sea, te da 50 de comida y 50 de bebida pero lo importante o lo valioso de este pastel era que te podía curar 100 de bebida durante 3 segundos o sea, te cura 300 de bebida, te llenaba la vida al toque, si? un dulce para ocasiones especiales, restaura 100 puntos de salud en 3 segundos ah no, 100 en 3 segundos, no, no era 300, era así bueno, es un montón, si? que te cure esto, o así 100 es casi como tomarte un bálsamo en el momento, si? curaba mucho con una morcilla combinado y esas cosas era bastante lo que te cura entonces este es un pastel que se usó mucho en pvp porque obviamente en un pvp, si te están bajando y te están por dar un crítico o te, no se, te dan un, si? o un bandido o un pícaro al 5, escondido, viene, te mete una zancada y un básico y te deja de 350 te deja el 50 de vida, te clavas un pastelito y ya subís bastante la vida o si están peleando ahí mano a mano y te están bajando la vida, te tomas un pastel y si él no tiene pastel, vos recuperas tu vida y él no, entonces lo terminas ganando, etc entonces se hizo muy importante este pastel en los pvp y en el juego, si? pero, bueno, después los hicieron personales para evitar el tema de la compra-venta y todas esas cosas entonces quedaron ahí pero fíjense que es el mismo pastel, no? entonces, pastel de celebración, si? yo calculo que es ese pastel que están haciendo referencia podemos verlo que tiene como un glaseado ahí medio amarillito que es el mismo que figura en la foto, no? yo calculo que es el mismo pastel obviamente en la traducción habla de festive cake, si? pastel festivo, si? que entonces es este entonces, a lo que vamos es con la pregunta ¿van a quitar los pasteles? si? ya el pastel va a dejar de tener sus efectos al momento de la próxima actualización al momento de que salga una nueva actualización el pastel va a estar rancio y va a dejar de ser tan delicioso y solamente no va a curar el hambre si? tengan en cuenta de que puede ser que lo nerfeen y quiten eso de que nos cura 100 puntos de salud y solamente nos dé alimentos, si? entonces, yo digo si tenés estos pasteles y no los usás como yo que tengo 24 y no los suelo usar o no los uso muy habitual trata de, o usarlos si no sé, si estás en algún momento crítico o venderlo, por más que capaz que el precio obviamente baje en tratar de tradearlos o algo para que la gente lo pueda usar antes de que lo nerfeen en caso de que lo nerfeen yo consulté y todavía no me lo respondieron si es que van a nerfear el pastel o si lo van a quitar no me lo respondieron todavía pero la publicación da a entender eso, si? tengan en cuenta de que eso pasa en todos los juegos, si? en este juego pasa mucho con el tema de las clases defensor que era muy bueno hoy en día le nerfearon la mofa y hay gente que ya se pone a criticar y no le gusta, etc, etc en su momento el bruto era el mejor de todos porque tenía la barrera de stun el martillo con stun el martillo de arma con stun si? el martillo de los gigantes el martillo arrojadizo que te stuniaba la mina que te stuniaba después nerfearon el tiempo de poder poner minas en el piso entonces lo nerfearon un poco en un momento la primera arma legendaria que salió o una de las primeras fue una daga legendaria entonces el asesino con una daga legendaria te hacía bosta hoy en día el pícaro que está sumamente roto que se hace invisible siempre va a haber subas y bajas de clases que eso lo hace dinámico el juego porque si siempre la clase hay una clase que es la mejor de todas y todos vamos a terminar siendo esa clase si la mejor clase es pícaro y vamos a ser todos pícaro entonces no tiene gracia entonces ahora la mejor clase es pícaro pero ojo porque después sale una clase nueva que es mejor o esta clase la nerfean y bufean a esta entonces ahora la mejor es esta entonces ahora todos somos esta entonces lo que hace eso es estimular a que no sea solamente una clase sino que vaya subiendo distintos tipos de clases pasa lo mismo con las armas un arma es muy buena después la sacan una mejor a esta que está mejor la bajan un poquito a esta que estaba olvidada la sube y van haciendo esos cambios son cambios de balance que pasan en todos los juegos me hace acordar mucho en Clash Royale en la época que jugaba yo no sé hoy en día como es pero que pasaba eso algunas cartas todos los meses en una nueva temporada cartas subían estas bajaban y no solamente eso sino que había destacado del mes que no sé el mini peca lo subían super chetado ese mes entonces durante todo ese mes el mini peca estaba rotísimo y todos usaban eso entonces siempre pasan esos cambios de balance que es para darle un poco de dinámica al juego y no está mal entonces pasó también con las bombas estas de autosacrificio esa que activabas y explotabas y te sacaban la mitad de la vida o algo así que las nerfearon bueno en este caso están hablando de los pasteles festivos que los pasteles festivos van a estar rancio a partir de la próxima actualización de que los usemos entonces si vos lo tenés no los guardes usalos igual como digo todo planteado en signo de preguntas porque no tenemos confirmación más que esa publicación no tenemos confirmación más que esa publicación pero lo que da a entender es que lo tenemos que usar de que en la próxima actualización que está a la vuelta de la esquina va a estar rancio y que no van a ser tan deliciosos como son ahora y lo único que van a servir es para saciar nuestra hambre entonces yo calculo que van a nerfear y van a sacar ese tema de los 100 puntos de salud que te cura y solamente te va a estar llenando el hambre y nada más así que quiero ver que opinas vos estás bien estás mal crees entendé lo mismo que yo de que lo van a nerfear es una publicación random y no tiene nada que ver con ese pastel quiero ver que opinas vos en comentarios que lo vayamos analizando y atento obviamente al video de mañana al video de al directo de esta noche porque voy a estar preguntando obviamente ya pregunté mejor dicho en este tema de si lo van a nerfear o si lo van a quitar o que van a hacer con el pastel para que me explican un poco más esta publicación así que en el próximo video voy a estar dando las respuestas oficiales pero planteo el debate y la duda en este video así que no te robo más tiempo recordá ir a ver los videos de la mansión que está muy muy acelerado todo el proceso de la mansión y me está costando mucho hacerlo así que te invito a ver los videos te los dejo en la descripción no te robo más tiempo nos vemos en el directo de esta noche un abrazo grande se cuidan chau chau chau